Hola amigos, que tengan un muy buen feliz fin de semana, feliz fin de semana y que se la pasen a toda junto en junta de todos sus familiares, amigos o lo que sea. Vamos a echarle ganas y vamos a sacar a estos locos que tenemos en la presidencia, a todo este séquito de socialistas, comunistas, marxistas que han venido a mantener al pueblo de México pobre y lo van a mantener a un muy pobre. ¿Por qué este güey de Palacio Nacional está celebrando que la gente ya tiene más dinero? En las familias que ya reciben más dinero. Sí güey, pues son las remesas de Estados Unidos y además son las dádivas que da el gobierno lo que está usando el presupuesto para metérselo a las familias y él dice a las más pobres. Pues y con todo esto amigos, todavía este güey está manteniendo a las familias más pobres de México, a los pobres más médicos los está manteniendo pobres. Es una desgracia que tengamos un gobierno así. Desde la revolución hemos estado pobres y seguimos pobres y seguiremos pobres. Amigos, y yo les he dicho cuál es la razón, porque el gobierno se adueñó de lo que es de los ciudadanos. Estamos pobres y no generamos empleos bien pagados porque el gobierno se adueñó del petróleo, se adueñó de la plata y del oro. Y porque en México, amigos, el gobierno es el que se adueñó de todo el territorio y te da concesiones o te da permisos para que tengas una propiedad privada. Pero no es toda privada, porque a la hora que le dé su regalada, gana al gobierno, te la puede quitar, te la puede confiscar. No tenemos en México propiedad privada. Esa es la razón porque estamos pobres y además porque los extranjeros no pueden poseer tierra en México. Esa es otra debilidad de México. Por eso estamos fregados. Una compañía que venga de los Estados Unidos, de Francia, de Europa, de España, donde usted quiera, de China, lo que sea, no puede comprar tierra en México, no la puede posicionar, al menos que sea una concesión. Y por eso es que no vienen las inversiones como deberían de venir, porque todo está entramado. Viene una compañía, una empresa de extranjero, se instala en México y están con las uñas nomás temblando. A ver, ¿a qué hora se le ocurre al gobierno confiscarla, expropiarla o quitárselas? Porque tiene todo el derecho. Amigos, esa es una telaraña que tenemos en las carretas de México. Por eso no progresamos. Por eso estamos fregados. En los Estados Unidos puede ir cualquier gente de cualquier parte del mundo y comprarse una propiedad con todos los derechos, con todos los permisos que les dé el gobierno. Que siga las regulaciones, que siga la ley y esa propiedad nadie se la puede quitar hasta que él decida venderla, porque allá hay derecho de propiedad. En los Estados Unidos hay derecho de propiedad. Tú tienes una propiedad y a alguien se le ocurre que va a usar tu propiedad para un estado de béisbol, una carretera, lo que sea. Tiene que pasar por los jueces, tiene que pasar y tienen que demostrar que eso que van a hacer le va a convenir a toda la comunidad. Y además, la comunidad entera, ellos deciden si sí o no. Pero eso es, amigos, una cosa que se llama que el gobierno puede venir a quitarte eminent domain, que le dicen allá dominio público. Pero eso es muy, muy, muy extraño. Sucedió en Los Ángeles, por allá en los años 1960, cuando el equipo de béisbol de los Yankees o de Nueva York, los Dodgers de Los Ángeles, vinieron e hicieron un estadio allí en Rewind, por ahí cerquita de Los Ángeles. A toda esa comunidad que estaba allí, era de mayoría mexicanos o lo que sea, los expulsaron de ahí, esa lomita, la loma de Rewind, para hacer el estado de béisbol. Pero eso, amigos, pasó por los jueces, pasó por muchas cosas, abogados y también pasó por la comunidad y todos dijeron que estaban de acuerdo. Bueno, los que nos tuvieron de acuerdo fueron las familias que despojaron de ahí, amigos, pero les pagaron bien sus terrenos. Aquí en México no. Aquí este güey, si se le ocurre decir aquí, por aquí va a pasar el tren de México a Toluca y tú te friegas y te voy a pagar lo que quieres. Ahí está el aeropuerto de Antalucía que le quitaron sus terrenos a los ejidatarios y les pagan lo que sea. Y no va a pasar por ningún juez, no pasa por ningún juzgado, porque el gobierno en México es dueño de todo. Y viene el gobierno y te confisca algo y no tú ni tienes que chistar. Nada más te paga lo que el gobierno quiere pagarte y no tienes con un juez, no puedes conseguir un abogado para defenderte. Nada aquí a rajatabla. Esa es la razón por qué México no progresa, por qué no tenemos buenos salarios, por qué no tenemos buenas empresas, por qué no crecen las empresas. Y además todo lo que ustedes ya saben, que el gobierno no se dedica a apoyar a las empresas, sino a desmadrarlas. Y más este gobierno. Este güey del cacas es un destructor de la economía, es un destructor de las empresas, amigos. Y pues ahora celebra que la gente ya gana más dinero, que ya obtiene más dinero las familias. Pero vamos a ver lo que obtienen las familias que este güey está festejando. Pero imagínese usted, ¿qué es lo que presume este zángano parasitario? Pues amigos, que la gente más pobre sigue pobre. Eso es lo que está celebrando, que la gente ahora ya obtiene por familia, por familia, acuérdense. Un ingreso de $1,281 pesos por, no, $13,281 pesos por trimestre. Un trimestre son de tres meses, o sea, cada tres meses, la familia más pobre de México tiene un ingreso de $13,281 pesos. Si esto lo divides entre tres, nos viene dando que cada familia en México tiene un ingreso de $4,427 pesos al mes. Y si esto lo divides entre cuatro, entre cuatro semanas, te da $1,106 pesos por semana. Acuérdense, esto es por ingresos familiares, no de una sola persona, que cada familia en México, los más pobres, a los que este güey defiende, los tiene con un ingreso de $1,100 pesos. Eso es lo que está celebrando este güey, eso es lo que está celebrando. $1,100 pesos por semana, o sea, los tiene en la vil pobreza. Y esto es lo que festeja este inquilino de palacio, bien feliz está. Esto es lo que festejan los mexicanos, que ya tienen un ingreso por familia de $1,100 pesos por semana. ¿Qué vas a hacer con $1,100 pesos por semana, amigos, si tú eres una familia de, tienes cuatro hijos, una esposa, ¿qué vas a hacer? Pues vivir en una casita ahí, una choza de lámina, techo de lámina, lámina, piso de tierra, y apenas te alcanza para los frijoles y para las tortillas. Y vas a vivir con un pantalón, un par de pantalones, un par de camisas, unos guaraches, y a veces ni guaraches alcanzan los pobres niños. Nosotros los mexicanos merecemos mucho mejor, amigo, mejores ingresos, porque esto nada más es de los ingresos, acuérdense. Estos ingresos también incluyen las dádivas del gobierno y las remesas de los que vienen a Estados Unidos, o sea, todo junto. Imagínese usted que no hubiera remesas de los Estados Unidos y que tampoco el gobierno estuviera dando dinero. Pero cómo estuvieran esas familias en México, amigo, estuviéramos, pero bien fregados, bien fregados, amigos, estuviéramos los mexicanos, merecemos mucho mejor. Y la razón por la que están bajo los ingresos es por eso, por el artículo 27 de la Constitución. La revolución vino y nos desmadró el país y dejamos que el gobierno se apoderara de todo, se apoderó de la riqueza y nada más nos está dando migajas a todos los mexicanos. Ya a partir del 5 empieza, vamos a decir, la clase media, media baja, media media, media alta, hasta los que tienen más ingresos. Esta encuesta, como les comentaba, se hace cada dos años, en el mes de julio. Esta es la de julio del 16. Este es el resultado. Julio del 18, julio del 20 y julio del 22. La que sigue se va a levantar en julio del 24 y se va a dar a conocer en julio del 25. Ya para entonces, yo voy a estar en Palenque, si lo permite el creador y la naturaleza y la ciencia. Pero bueno, hasta ahora es lo más cercano a lo sucedido, a la realidad. Ahora, ¿qué encontramos? En este desil de los más pobres, los ingresos trimestrales, ingreso corriente promedio trimestral, por desil de hogares, según año de levantamiento, en pesos. En el 16, los más pobres tenían un ingreso de 11.141 trimestrales. Para el 18, prácticamente se mantuvo en 11.183. En el 18. ¡Gracias!